Sí, ayer 21 hicimos el cierre de todas las actividades que hicimos durante este año. No hicimos el pesebre viviente en el barrio como el año pasado, por falta de tiempo, pero sí adornamos un carrito, camionetas, vestimos a los chicos y decidimos salir por las calles a cantar villancicos y entregar invitaciones a todas las familias, sí al pesebre viviente que hacían los chicos de la catequesis de la parroquia. Entonces nos unimos a la actividad de ellos. Salimos por todas las calles entregando las invitaciones, fuimos al residencial de ancianos de la señora de los milagros, que fue una experiencia muy emotiva para los abuelos y luego fuimos a, llevamos a todos los chiquitos a ver el pesebre viviente organizado por la parroquia. Un poco de esta manera terminan las actividades de este año, pero sabemos que fue un año con mucho movimiento, con gente que se ha sumado a esta labor tan importante. Este año creció, fue como un boom, podemos decir. Hace tres años iniciaron nueve jóvenes el voluntariado aquí local, hoy somos alrededor de 40 y eso a nosotros nos fortalece y nos anima a seguir trabajando con los jóvenes. Muchas veces dicen que los jóvenes no tienen interés, pero esto demuestra que no es así. Están muy comprometidos, se identifican al carisma nuestro, el de estar al servicio de los niños y de los jóvenes y bueno, hoy agradecidos a ellos por colaborar en esta actividad tan maravillosa que uno da, pero recibe más de lo que da. Exacto. ¿En qué consiste esta actividad que llevaron adelante este año? ¿Con qué instituciones fueron involucrándose? Mirá, te voy a comenzar diciendo que a partir del mes de julio, recordá que los chicos del voluntariado fueron a Paraguay, a la misión. Este año fueron solamente cuatro, los que no fueron fueron por razones de trabajo y de estudio. Y estas cuatro chicas volvieron tan enamoradas de la actividad, tan fortalecidas, que bueno, con el entusiasmo quisimos comenzar a convocar a más jóvenes a esta misión. Pero antes de eso decidimos formarlas a ellas, a estas cuatro jóvenes, para que formen nuevos voluntarios. Así que con Noni y con hermana Concepción Valverde tuvimos todos los meses un encuentro de formación con ellas y con los nuevos integrantes al voluntariado, un poco para que conozcan un poco más el carisma. Y de ahí surgieron realizar más actividades aquí en San Carlos. Como vos sabés, estuvimos siempre trabajando en el barrio Guadalupe todos los sábados y con el apoyo escolar en Casa Tía Margarita durante la semana y también con el taller de informática. Pero bueno, los chicos surgieron ideas de que había otros barrios que también necesitaban de nuestro acompañamiento. Así que comenzamos a trabajar con el barrio este, digamos, en la zona del Jardín Botánico. Que ahí también comenzamos con un grupo a trabajar. Al principio trabajamos ahí en el Jardín Botánico, que yo quiero agradecer a Rubén Broda, que estuvo con nosotros acompañándonos varios sábados, donde se trabajó todo lo que es relacionado a la ecología. Después nos fuimos a trabajar a Casa Tía Margarita y ahí seguíamos con los trabajos de recreación y de apoyo escolar. Este año trabajamos en forma conjunta, fuimos puente con las escuelas secundarias y con los profesores y alumnos del instituto. ¿Por qué? Porque en Casa Tía Margarita, si bien está el apoyo escolar para los chicos del nivel primario, hace muchos años también se realizaba el apoyo escolar para los chicos del secundario. Y esto se cerró por falta de voluntarios. Bueno, como el instituto tiene un proyecto donde los alumnos pueden dar un servicio de apoyo escolar, fuimos puente. Entonces se reabrió ese espacio donde chicos del secundario tienen su apoyo escolar con alumnos del profesorado. Así que bueno, para Casa Tía Margarita también fue muy emotivo que se pueda reabrir ese espacio que existía un tiempo. Además de todo este trabajo que se hace en Casa de Tía Margarita, esto que ustedes pudieron instalar en la casita y todo el trabajo en el barrio Guadalupe, que no se extiende solamente a dos o tres cuadras, sino que es un trabajo muy amplio en todo el barrio en su totalidad. Un acompañamiento social y también espiritual muy importante. Sí, también espiritual. Si bien los jóvenes trabajamos con los niños, también están presentes hermana Concepción Valverde y Noni, que recorre las familias, viendo las necesidades que tienen sociales y también las necesidades espirituales. Así que fue un trabajo muy lindo de ellas visitando a las familias y las familias que las han recibido muy bien. Daniela, ¿cómo se solventa, cómo se sostiene económicamente todo este proyecto? Porque sabemos que a nivel social y a nivel ayuda uno tiene que recurrir a pedir donaciones, a hacer beneficios. Bueno, nosotros nos manejamos mucho con donaciones. Viste que San Carlos es muy solidario en ese sentido. Y también realizamos eventos, por ejemplo, lo que es la venta del lechón ambulante que se hace en el mes de mayo, que nos ayuda muchísimo el colegio con todos los alumnos y las familias. Ahí se recauda dinero para las misiones y para todos los gastos que tenemos aquí, porque todos los talleres que se realizan tienen un costo. Entonces nos manejamos con ese dinero, porque todo lo que hacemos es ad honorem. Exacto. En relación a esos talleres, ¿cómo se desarrolla? Bueno, en lo que es en Casa Tía Margarita, tenés el apoyo escolar, en el taller de informática, donde ahí también nos ayuda Caritas. Y en el taller que realizamos en Casa Tía Margarita, perdón, en la casita de Guadalupe, todas las actividades que se realizan es de recreación, artístico y apoyo escolar. Exacto. Hablamos del voluntariado para que se sostenga este proyecto. Seguramente ustedes siempre están pensando en más gente que se pueda integrar, más allá de que este año sabemos que es un número importante. Sí, y invitamos a todos aquellos que tengan ganas de una hora, dos horas, dar su tiempo y estar al servicio ya sea de los niños, de los jóvenes y también de los adultos. La visita de ayer en el geriátrico, y que nos faltó recorrer los otros geriátricos, realmente nos tocó el cabrazón, porque ellos nos decían que hay momentos que se sienten solos. Entonces, bueno, ya hay un nuevo proyecto como para poder ir a visitarlos y hacer algo que sea sistemático y que no se corte. La idea de sumarnos es para que todas estas actividades que se realicen no se corten por algo. Si alguien no puede, sabemos que va a haber alguien que reemplaza. Esa es la idea. Y bueno, y también continuamos con las becas. Vos recordás que el año pasado hemos becado a tres chicos de aquí de San Carlos, San Carlos Norte y San Carlos Centro, esas becas continúan. Y ahora presentamos al Patronato de España tres becas más, que bueno, que estamos esperando la resolución. Y bueno, son para aquellos jóvenes que quieren seguir estudiando y que no tienen la posibilidad de poder solventar los gastos. Así que si Dios quiere, ya van a ser seis jóvenes que estamos patrocinando para que puedan seguir estudiando, que es el objetivo nuestro, la educación. Bueno, vamos a cerrar con algún mensaje que tenga que ver con esta época en que uno se sensibiliza de otra manera y que tenga que ver también con el objetivo fundamental de la fundación que están pudiendo llevar adelante muy bien en este tiempo. Yo quisiera que en esta Navidad dejemos lo material de al lado y que podamos estar al servicio de los demás que nos necesitan. Jesús vino a estar al servicio de todos nosotros y nosotros tenemos que devolver ese gesto solidario. Es invitarlos a todos que se acerquen, que nos unamos y que hay mucha gente que está sola, hay chicos que están solos, hay jóvenes que están solos y que necesitan de nuestra presencia y de estar acompañándolos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!